Grupo de Oro Presenta Dirigentes partidistas, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes y el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, se reunieron a puerta cerrada en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno como parte de las actividades de la Mesa de Gobernabilidad. Tras concluir la reunión de la Mesa de Política y Gobernabilidad de Michoacán, los dirigentes partidistas coincidieron en que es necesario atender el tema de vigilancia en la entidad ante las amenazas hacia alguno de sus candidatos, de cara a las elecciones del próximo 7 de junio. Afirmativamente lo comentan con la presencia del secretario de Seguridad para realizar particularmente una región en donde todos coincidimos que debe de prestarse atención particular, que es la zona del Baquín, en donde los diferentes partidos políticos pudimos ya identificar y vivir algún tipo de agravio y algún tipo de presión en contra de nuestros candidatos. La necesidad de que haya una estrategia de compromisión y sobre todo de prevención en materia de seguridad, creo que es uno de los temas que habrá que resaltar y que se puede hacer en todo el Estado. El PRI hasta ahorita no ha tenido ningún problema en la campaña. Ustedes saben que tenemos un candidato que ha hecho expresiones importantísimas sobre poner orden en el Estado de Michoacán para salir adelante. Yurén, Cuaronomara, la región de Priseñas, Pajacuana y La Vaca. Son las regiones que desde la tercera reunión yo insistí en que se interviniera. Hoy la propuesta concreta es que ingrese Marina, Ejército, Federal, y por el otro lado hicimos la denuncia de que la Policía Federal en el municipio de Coahuayana está llevando a los militantes de Alí Nueva Alianza y ya estaremos presentando ante la FEPAD. Se tomó el acuerdo de que los partidos van a tener comunicación personalizada a través de sus dirigentes con el Secretario de Seguridad Pública para hacerles saber todos los problemas que se les puedan ir presentando a ellos en cualquiera de los municipios del Estado relacionado con el área de la seguridad. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!